Una fotografía de Jimena Pérez, la Choco, conductora de «Ventaneando», causa polémica tras publicarse en redes sociales. Usuarios señalan que la talentosa comunicadora luce diferente, y seguramente ya se sometió a alguna cirugía estética. La Choco, guapa conductora, aprovecho el famoso. Según reporte en distintos portales de noticias, la instantánea sorprende porque Jimena luce irreconocible. Muchos la halagan, y le dicen que los años le sientan bien, otros dan por hecho que se ha hecho cirugías, pues aseguran que su cuerpo, principalmente su cara, lucen totalmente diferente. Jimena Pérez de Baca es el nombre completo de la conductora, y es originaria de Ciudad de México, 1980, conocida artísticamente como Jimena Pérez, la Choco. En esta nota. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!